En este tema vamos a desarrollar los proyectos de carácter jurídico y el liderazgo en la ejecución de proyectos. Como podrán apreciar, el común denominador es el concepto de proyecto, que debemos incorporarlo a nuestro vocabulario jurídico y que ciertamente viene de un escenario empresarial donde predominan las inversiones y los negocios, pero ello finalmente tiene como sustento la ejecución de tareas que son adecuadamente organizadas. Y es así como tenemos que enfocar nuestra labor en el ámbito jurídico, de modo que ese concepto de proyecto lo hagamos nuestro, para que así podamos interiorizar la idea que más que un caso es un proyecto, es decir, un conjunto de tareas debidamente organizadas y encaminadas hacia el logro de una finalidad previamente determinada, que no es más que el éxito en nuestra labor a favor de nuestros clientes. Tanto en el tema de los proyectos de carácter jurídico como liderazgo en la ejecución de proyectos, En ambos temas, el estudiante será capaz de aplicar las herramientas principales vinculadas al liderazgo, el manejo y la ejecución de proyectos legales para la participación de forma activa en emprendimientos de carácter jurídico. Hay que resaltar aquí, además del concepto de proyecto sobre el cual ya nos hemos pronunciado, ahora conviene resaltar el concepto de liderazgo, lo que supone tener una participación activa y mejor aún, proactiva, de una manera creativa que genere valor agregado y que marque una pauta diferenciadora en el mercado frente a la competencia, siendo pues esa diferencia una de carácter positivo que permita que se nos reconozca como verdaderos aportantes al ejercicio de la profesión, con soluciones profundas, análisis rigurosos, propuestas creativas y de esta manera que podamos conseguir resultados eficientes. Y además de ello, también es importante aludir al concepto de emprendimiento, que no es otra cosa que emprender, iniciar, originar una actividad que ciertamente es riesgosa porque el ejercicio profesional es riesgoso cuando se enfrenta a nuevas situaciones y el ejercicio de la profesión a través de la actividad empresarial lo es como cualquier otra, pero ese emprendimiento no nos frena, sino por el contrario, nos impulsa, sabiendo que debemos merituar los riesgos, pero también teniendo de nuestro lado el deseo de superación. En cuanto a los proyectos de carácter jurídico, nuestro propósito fundamental en esta sesión de aprendizaje consiste en planificar proyectos de carácter jurídico a través de un análisis extra jurídico distinto a lo convencionalmente desarrollado pero enormemente eficiente como es el análisis FODA donde nosotros trabajemos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de manera tal pues que a partir de esos conceptos podamos nosotros desarrollar una mirada distinta y creativa de los problemas que se suscitan en el ejercicio profesional. manejar una herramienta tan recurrente en el mundo de los negocios como es el análisis FODA sin lugar a dudas marca una diferencia en nuestro ejercicio profesional, nos coloca un paso adelante respecto a la competencia y además nos permite mostrar un concreto valor agregado porque salimos de la caja tradicional del derecho para incorporarnos en una nueva filosofía de práctica profesional. El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles, positivos y negativos que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización así como su evaluación externa. Se tiene una mirada bastante completa y este análisis FODA suele desarrollarse en un cuadrante donde cada uno de los espacios de este cuadrante es ocupado por alguna de las variables de aquel análisis FODA fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, siendo que en los cuadrantes superiores se encuentran los aspectos positivos, en los cuadrantes inferiores los aspectos negativos, en los cuadrantes del lado izquierdo los aspectos del presente y en los cuadrantes del lado derecho los aspectos del futuro. Así pues, se tiene, reitero, un análisis completo, integral, que no solamente mira lo bueno, sino también lo malo, que no solamente mira el ahora, sino también el mañana. Y todo ello redunda en tener una evaluación diagnóstica certera, porque sólo con información objetiva, concreta, real, oportuna y adecuada, se pueden adoptar decisiones convenientes. La mayoría de las veces en que hay la adopción de acuerdos, ideas, postulados, errados, es porque se carece de la información oportuna. el análisis Foda también es una herramienta que puede considerarse sencilla y permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada. aquí otra de las bondades de este análisis Foda, que reduce la complejidad a lo simple y sencillo para su adecuada y mejor comprensión, que lo que se muestra sea con simpleza y minimalismo no desdice de ningún modo la rigurosidad del análisis. Respecto al liderazgo en la ejecución de proyectos, cabe mencionar que el propósito de la sesión de aprendizaje consiste en empoderar al estudiante para liderar la ejecución de proyectos innovadores de carácter jurídico. Subrayamos aquí el concepto empoderar porque precisamente de eso se trata en estas tareas. El empoderamiento es la base para el liderazgo. Si una persona no tiene confianza en sí misma, mañana más tarde no va a poder dirigir a un equipo humano. De modo pues de que hay que empezar por nosotros mismos, luego proseguir con nuestro entorno inmediato y cuando ya estemos preparados en los anteriores aspectos, entonces iniciaremos el contacto con terceros a efectos de procurar influir con lo que nosotros decimos o postulamos. Los abogados tenemos que ampliar nuestro razonamiento y manejo profesional incorporando nuevos conceptos que tradicionalmente no han estado ubicados en el mundo jurídico, pero que hoy por hoy gracias a la globalización del conocimiento se hacen necesarios, tal es el caso, por ejemplo, del proyecto. El proyecto puede ser definido como un proceso único que conlleva un conjunto de actividades planificadas, ejecutadas y evaluadas que con recursos humanos, técnicos y financieros finitos, es decir, limitados, trata de obtener unos objetivos en un plazo determinado, con un comienzo y un fin claramente identificables que permitan entonces tener en consideración cómo es que debe desarrollarse un proyecto. El proyecto también puede ser definido como una secuencia única y tecnológicamente determinada de actividades generalmente no repetitiva que supone la coordinación de múltiples recursos, personas, materiales, aspectos financieros, etcétera, para alcanzar unos objetivos claramente definidos en un tiempo y con unos costes determinados. De modo tal, pues, que hay que comprender cuál es la trascendencia de un proyecto. y como se podrá apreciar, se convocan distintos recursos en procura de alcanzar un resultado que ha sido definido con antelación. Tener una hoja de ruta supone cubrir adecuadamente las etapas necesarias para llegar a la meta. solamente así será posible de que el proyecto realmente consiga una ejecución adecuada y calce con los objetivos previamente trazados. Para darle practicidad a lo que venimos desarrollando en estas sesiones, en cuanto a los proyectos de carácter jurídico, podemos hacer un símil con algunos otros proyectos, pero que también están vinculados al ámbito jurídico o que se les puede dar una lectura jurídica, como es esta lectura Un Foda para el Perú, donde precisamente se promueve el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas desde la perspectiva del propio Estado, de modo que se desarrolle en una visión innovadora el impulso necesario de nuestras riquezas, y eso a su vez sirve para dinamizar la economía y distintas actividades, entre ellas directamente la actividad jurídica e indirectamente la actividad de nuestros clientes o potenciales clientes. Para darle también practicidad al tema del liderazgo en la ejecución de proyectos, podemos revisar el texto Liderazgo del Poder Judicial en el Perú un breve análisis para recuperar su centralidad. Y aquí entonces podemos nosotros avizorar cómo la administración de justicia también puede ser pasible de enfoque por proyectos, como debe ser. y si esto es así, entonces el ejercicio del derecho ya se torna distinto, más atractivo, más dinámico y muchísimo más cercano a la realidad del mercado. De modo que hay que darle pues un giro al enfoque tradicional y conservador del derecho. Y eso responde al ímpetu de no dejarse avasallar por la realidad y que nuestra disciplina que es el derecho vaya perdiendo terreno por no saberse acoplar a los cambios que se presentan en el mundo. Debemos demostrar que el derecho a pesar de su antigüedad tiene el ánimo de continuar vigente y eso lo demuestra con sus diversas instituciones y actuaciones de modo de que se llame a la reflexión es lo más pertinente precisamente para superar el estatus quo. Así podemos concluir para esta unidad que el análisis Foda consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles de los aspectos positivos y negativos de las oportunidades y amenazas en el mercado y que bien podría apoyar para la realización de determinadas acciones en el ámbito jurídico. Asimismo, el proyecto es una secuencia única y tecnológicamente determinada de actividades que supone la coordinación de múltiples recursos y es ahí donde destaca la capacidad organizativa y directiva del líder que encamina un proyecto hacia la consecución acertada de sus fines.